La Espada de Yahvé, capítulo 21. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia el mediodía, destila tus palabras hacia el sur, profetiza contra el bosque de la región del Negev, dirás al bosque del Negev. Escucha la palabra de Yahvé, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo te prendo fuego, que devorará todo árbol verde y todo árbol seco, será una llama que no se apagará y arderá todo desde el Negev hasta el norte, todo el mundo verá que yo, Yahvé, lo he encendido y no se apagará. Yo dije, ah, Señor Yahvé, esos andan diciendo de mí, no es este un charlatán de parábolas. Entonces la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, vuelve tu rostro hacia Jerusalén, destila tus palabras hacia su santuario y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así dice el Señor Yahvé, aquí estoy contra ti, voy a sacar mi espada de la vaina y estirparé de ti al justo y al malvado. Para estirpar de ti al justo y al malvado, va a salir mi espada de la vaina contra toda carne desde el Negev hasta el norte y todo el mundo sabrá que yo, Yahvé, he sacado mi espada de la vaina, no será envainada. Y tú, hijo de hombre, lanza gemidos con corazón quebrantado y lleno de amargura, lanzarás gemidos ante sus ojos. Y si acaso te dicen por qué esos gemidos, dirás, por causa de una noticia cuya llegada, todos los corazones desfallecerán, desmayarán, todos los brazos, todos los espíritus se amilanarán y todas las rodillas se irán en agua. Vean que ya llega, es cosa hecha, oráculo del Señor Yahvé. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, profetiza, dirás, así dice el Señor, di. Espada a espada, afilada está bruñida, para la matanza está afilada, para centella está bruñida, se la ha hecho brullir, para empuñarla. Ha sido afilada la espada, ha sido bruñida, para ponerla en mano de matador. Grita, da alaridos, hijo de hombre, porque está destinada a mi pueblo, a todos los príncipes de Israel, destinados a la espada con mi pueblo, por eso golpeate el pecho. Pues la prueba está hecha, oráculo del Señor Yahvé. Y tú, hijo de hombre, profetiza y bate palmas, golpea la espada dos, tres veces, la espada de las víctimas, la espada de la gran víctima, que los amenaza en torno, a fin de que desmaye el corazón y abunden las ocasiones de caída. En todas las puertas he puesto yo matanza por la espada, hecha para centellar, bruñida para la matanza. Gírate a la derecha, vuélvete a la izquierda, donde tus filos sean requeridos. Yo también batiré palmas, saciaré mi furor. Yo, Yahvé, he hablado. El rey de Babilonia en el cruce de los caminos. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Si tú, hijo de hombre, marca dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia, que salgan los dos del mismo país y marca una señalización, márcala en la cabecera del camino de la ciudad. Trazarás el camino para que venga la espada hacia Raba de los Amonitas y hacia Judá, a la fortaleza de Jerusalén, porque el rey de Babilonia se ha detenido en el cruce en la cabecera de los dos caminos para consultar a la suerte. Ha sacudido las flechas, ha interrogado a los ídolos, ha observado el hígado. En su mano derecha está la suerte de Jerusalén para situar arietes, dar la orden de matanza, lanzar el grito de guerra, situar arietes contra las puertas, levantar un terreplén, hacer trincheras para ellos y a sus ojos. No es más que un vano presagio. Se les había dado un juramento. Pero él recuerda las culpas por las que caerán presos. Por eso, así dice el Señor Yahvé, por haber hecho ustedes recordar sus culpas, descubriendo sus crímenes, haciendo aparecer sus pecados en todas sus acciones, y porque así se les ha recordado a ustedes, caerán presos en su mano. En cuanto a ti, vil criminal, príncipe de Israel, cuya hora ha llegado con la última culpa, así dice el Señor Yahvé, la tiara se quitará, se despondrá la corona, todo será transformado. Lo humilde será elevado, lo elevado será humillado. Ruina, 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 eso es lo que haré con él, como jamás lo hubo hasta que llegue aquel a quien corresponde el juicio y a quien yo se lo entregaré. Castigo de Amón. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así dice el Señor Yahvé, a los amonitas y sus burlas, dirás, la espada, la espada está desenvainada para la matanza, bruñida para devorar, para acentellar, mientras se tienen para ti visiones vanas, y para ti se presagia la mentira, para degollar a los viles criminales, cuya hora ha llegado con la última culpa. Vuélvela a la vaina. En el lugar donde fuiste creada, en tu tierra de origen, te juzgaré yo. Derramaré sobre ti mi ira, soplaré contra ti el fuego de mi furia, y te entregaré en manos de hombres bárbaros, agentes de destrucción. Serás pasto del fuego, tu sangre correrá en medio del país. No quedará de ti, recuerdo alguno, porque yo, Yahvé, he hablado.